Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, tenemos hoy con nosotros de nuevo al doctor José Ventura Gallete. El doctor José Ventura Gallete es licenciado en química y bioquímica, doctor en química y especialista en bioquímica clínica. En el blog ya tenemos tres vídeos de él, voy a decir los nombres de los vídeos para que algunos de ustedes puedan releerlos, verlos de nuevo y bueno, ya han tenido mucho éxito pero espero que ahora ustedes, algunos de ustedes quieran volver a verlo o gente nueva que entra el blog. El primero, el título del primero es Hablemos de ciencia, noticias y reflexiones. El segundo es Ingredientes de la receta, bioquímica y mente. Y el tercero es Astrobiología, más allá de nuestro planeta. Bueno, pues hoy nos va a hacer una exposición del doctor José Ventura, fundamentalmente sobre la aparición y evolución de las capacidades cognitivas que se relacionan con el concepto de mente. Creo que intentamos, intentamos con estas aportaciones del doctor José Ventura, que ustedes puedan tener una visión más amplia del tema de la mente desde un punto de vista bioquímico y luego, una vez ustedes ven esto, hay otros vídeos en el blog que pueden complementar estas aportaciones suyas y con todo esto ustedes pueden tener una visión más amplia del concepto de mente y de todo lo que significa la mente. Bueno, pues una vez dicho esto, quiero dar las gracias al doctor José Ventura porque nosotros le invitamos y él con toda amabilidad nos hace estas aportaciones y bueno, creo que está muy bien y a nosotros y en el blog, tanto a mí como a José Luis, nos parece muy bien, nosotros se lo agradecemos mucho. Bien, pues una vez dicho esto, doy la palabra al doctor José Ventura. Bueno, buenos días Juan, en primer lugar gracias por darme la oportunidad de poder participar en el blog y que siempre es una oportunidad para enseñar, para que la gente aprenda cosas nuevas y sobre todo también para aprender, yo mismo, porque siempre es interesante estudiar nuevas cosas. Sí, me gustaría antes de empezar a entrar en el tema, que es un tema súper complejo, lo más complejo que hay realmente, el estudio de la mente, comentarte algunas cosas sobre lo que pasa en la divulgación de la ciencia hoy en día, algunos de los problemas que nos encontramos, porque claro, el otro día tenía una conversación con un compañero del coro de canto y estábamos hablando de la evolución, de la mente y tal, y me dijo en un momento determinado, pues yo he visto un vídeo en Youtube que dice que tal, no sé qué, como dando a entender que lo que has visto en Internet o has visto en Youtube, pues eso ya es un dogma, ¿no? Y realmente no es así. Yo lo que aconsejo a la gente que nos ve, es que complemente todo lo que hay de aquí, todo lo que vea en general, cuando busque información sobre un tema, que tenga siempre el espíritu crítico de saber de dónde viene esa información, para no dar nunca por hecho nada, porque a veces tenemos ideas preconcebidas, vemos, pues eso, entramos en una página web, que no sabemos muy bien dónde ha salido, y nos queremos lo que dice la, en esa web o en ese videoblog o donde sea. Y realmente hay que tener espíritu crítico, hay que saber analizar más allá de lo que es la pura información para poder quedarte con, vamos, con lo que realmente es importante. Y hay que decir también que en ciencia todo está en permanente revisión, es decir, cualquier cosa que digamos hoy, quizá mañana se esté rebatiendo en el ámbito científico. Y esto hay mucha gente que tampoco lo tiene claro, que piensa que todo está encauzado, ¿no?, en una dirección, pero no siempre es así. Hay determinadas cosas que hoy en día se consideran como ya fijas, por ejemplo la teoría de la evolución, que luego hablaremos sobre ella, pero hay muchísimas otras que están en permanente, lo que decía, revisión. No existe todavía un dogma sobre ciertas cosas. Y esto la gente tiene que tenerlo siempre presente, ¿no? Cualquier cosa que se diga siempre tiene que estar revisada, pensada de nuevo, porque nunca, es algo bueno, ¿no? Es algo bueno volver sobre el mismo tema y no dejar nunca que una idea que hemos escuchado en un cierto sitio, en determinado momento, que ya la vemos por segura para siempre. O sea que yo creo que en resumen lo que tú dices es que la gente tenga un espíritu crítico. Exacto. Has dicho una cosa también que a lo mejor la gente, una curiosidad de tu biografía personal, ha dicho que vas a ir a un coro, ¿no? Bueno, el doctor José Aventura es también un gran entusiasta y amigo de la música. Él canta en un coro y su casa está rodeada de instrumentos musicales. Bueno, pues nada. Pues nada, para hablar un poco de cómo surge la mente y cómo se viene de procesos cognitivos que hay en nuestro cerebro que dan lugar a lo que es especial en el ser humano, sí que me gustaría remontarnos al origen de todo, es decir, de dónde vinimos nosotros, de dónde viene el ser humano. Porque entender las bases bioquímicas de lo que es el hombre nos puede ayudar después a comprender todo el proceso que ha debido suceder para que nosotros a día de hoy nos preguntemos sobre la existencia, nos preguntemos sobre la vida, sobre lo que es la mente, etc. La vida apareció en este planeta pues hace aproximadamente 4.000 millones de años. Si el planeta se estima que tiene 4.600 millones de años, pues unos 600 millones de años después de que se creó el planeta ya hay indicios, más o menos, de que habría aparecido ya organismos vivos. ¿Cómo se sabe esto? Pues de forma más directa o más indirecta. Indirectamente, pues estudiando la composición química de determinados fósiles o restos que puedan quedar geológicos y también directamente por la observación de estructuras que pueden corresponder a fósiles de bacterias o de microorganismos. ¿Qué significa esto? Pues que la vida realmente, si esto fue así, apareció muy rápidamente. En cuanto a las condiciones ambientales del planeta fueron las adecuadas para sostener vida, apareció la vida. Al menos que esto es lo que aparentemente sucedió. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, hace 4.000 millones de años, la Tierra dejó de ser bombardeada por asteroides. En un momento temprano del Sistema Solar, en el que había una gran cantidad de cuerpos celestes que colisionaban entre sí, que caían en la Tierra. La Luna, por ejemplo, cuando la vemos por la noche, está llena de cráteres y se debe a este bombardeo en ese tiempo del Sistema Solar. En cuanto se acabó este periodo tan violento en la historia de la Tierra, parece ser que surgió la vida. Lo cual nos lleva también a preguntarnos si no era algo inevitable que apareciera en la vida. Pero bueno, eso es otro tema que tampoco me quiero extender. En unos pocos millones de años, relativamente hablando, claro, son millones de años, aparecieron organismos que podían producir ya la fotosíntesis, la capacidad de, mediante la luz, crear el metabolismo, funcionar a través de la luz. Aparecieron los organismos eukaryotas, que son los que tienen un núcleo de la célula, que es, digamos, es un paso más en la evolución de los organismos vivos. Primero surge una célula simple y después esa célula se complica. Empieza a adquirir estructuras que están especializadas en determinadas actividades. Esto sucede, pues, en intervalo de millones de años, de muchos millones de años, ¿no? Hasta el punto que hace unos 500 millones de años, más o menos, ya aparecen plantas, que ya son los organismos más complejos, y animales, que en principio surgen en el medio acuático y luego se van expandiendo al medio terrestre. Perdón, persona, un inciso que creo que puede ser interesante. Lo digo porque hubo una persona que a mí, hablando una vez con un genetista, que hablé, profesor de aquí de la facultad, él me, para que yo entendiera bien las cosas, me decía, pero Juan, date cuenta que estas cosas ocurrieron en millones de años. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que significa los millones de años. Y todo sucede muy lentamente, ¿no? Exacto. Desde el punto de vista del ser humano, son periodos de tiempo extraordinariamente largos, desde nuestro punto de vista. Nosotros vivimos 70, 80, 90 años, y claro, esto sucede en un intervalo de tiempo de cientos de millones de años. Lo que parece que es poco tiempo realmente para nosotros, muchísimo tiempo. Pero sí que es verdad que desde un punto de vista geológico, el planeta tiene 4.600 millones de años, que es mucho tiempo. Y lo que sucede en unos pocos millones de años, desde el punto de vista científico, tendemos a pensar que es poco tiempo. Claro, es poco tiempo relativamente, es mucho tiempo, un millón de años. Te quería comentar que, bueno, los organismos que aparecen en el medio acuático, se supone que es porque era el medio más adecuado para que surgiera la vida, ¿no? Porque era un lugar con unas condiciones ambientales adecuadas para la aparición de los seres vivos. Y de ahí se expandieron al resto de los hábitats del planeta. ¿Cómo sabemos de estas cosas? Pues de varias formas. Una de ellas es por el análisis genético. Hoy en día tenemos herramientas para poder comparar las secuencias de ADN. Todos los organismos vivos hoy en día tienen ADN. Y que es donde está codificado cómo es ese organismo. Esto es para simplificar, no el concepto, pero digamos que es la receta de cómo funciona. Sobre esto quería decirte una cosa. ¿Desde cuándo se ha podido utilizar la genética para saber todo esto? ¿Hace mucho? Pues mira, todo esto básicamente es de los últimos 30-25 años ahora. La mayor parte de los descubrimientos en este tipo de... Lo digo porque yo creo que hay gente que se pregunta, bueno, pero esto cómo se sabe. Sí. Y ha supuesto un avance enorme, ¿no? Esto, claro, la capacidad de poder secuenciar, que es como se dice técnicamente, a saber cómo está escrito el ADN, ¿no? Cuál es la secuencia de bases. Esto lleva muy poco tiempo realmente de manera práctica. Lo tanto se podía hacer, pero era muy difícil, no se podía secuenciar grandes zonas del ADN. Hoy en día se puede secuenciar un organismo en horas. Y esto, claro, esto es un avance tecnológico que es, vamos, inimaginable, lo que se puede hacer hoy en día. Luego veremos más ejemplos que nos van a ayudar a entender la evolución, etcétera, refiriéndonos a esto. Lo último que ya digo sobre la evolución, y es algo que me parece importante porque eso tiene consecuencias luego cuando hablemos del hombre, de la aparición del género homo, es que al final todos los seres vivos que hay en el planeta, todos descendemos de un... primer organismo vivo, lo que se conoce como el último ancestro común, a partir del cual surgieron todas las ramas del ADN, ¿no? Todos los seres vivos. ¿Por qué sabemos esto? Pues en todas las cosas por el análisis genético, ¿no? Porque podemos, comparando secuencias de diversos organismos, podemos remontarnos al pasado y ver cómo se fueron diversificando, ¿no? Entraré más tarde sobre este tema, pero para que ya lo tengamos un poco claro. Al final todos venimos de un mismo organismo vivo que hace, pues, cuatro mil millones de años o cuatro mil y pico millones de años, comenzó a funcionar como funcionan las células hoy en día. Esto es un concierto importante a la hora de... Y... respecto a esto, el ADN, por ejemplo, qué dificultades tiene para la aparición de la vida, qué relación hay entre el ADN y la evolución, desde un punto de vista bioquímico. El ADN codifica la información que tienen todas las células para funcionar, digamos, ¿no? Esto es una aproximación, pero nos vale como explicación así general. Pero ese ADN, para que pase a la siguiente generación de células, o cuando una célula se replica, tiene que pasar la información a la siguiente generación, ¿no? Normalmente se divide en dos y la célula hija tiene que tener la misma información que la célula madre, para que pueda replicarse así indefinidamente a través del tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se replica, puede haber errores en esa replicación que cambien la secuencia de ADN. Esas son las mutaciones, lo que conocemos como mutaciones. Y... ¿qué pasa? Que existe una determinada probabilidad de que se produzcan estas mutaciones. Eso es una cosa que se puede deducir estadísticamente. Con esa probabilidad de mutación, tú puedes saber cuánto tiempo ha pasado desde que un determinado linaje de un ser vivo, por ejemplo, el hombre, desde cuando se ha separado de otro linaje, por ejemplo, de los que dan lugar a los chimpancés, por ejemplo, etc. Esto se hace comparando secuencias de ADN con los diagramas, los animales filogenéticos que se llaman. Comparan. Se pueden comparar, pues, secuencias de ADN, se pueden comparar otras cosas. Pero bueno, en general, hoy en día lo que se utiliza son secuencias de ADN. Y ello permite deducir las relaciones de parentesco entre organismos diferentes. Esto ha hecho que hoy en día podamos saber cómo de parecidos, o cuánto tiempo ha pasado, que al final está muy relacionado, desde el momento en el que había un organismo que parecía, era parecido a un mono, ¿no? A un chimpancé y tal, y dio lugar a dos ramas diferentes, una la que continuó hacia los chimpancés y otra que continuó hacia los... ¿A las mutaciones? Debido a mutaciones que se fueron acumulando con el tiempo y que iban cambiando determinadas características físicas, y al final neurológicas también, que dieron lugar, pues, a toda esa rama de los homínidos que hoy en día, pues, estamos nosotros, que somos el homo sapiens, como lo dijimos después. ¿Por qué es importante esto? Porque el ADN al final es donde está escrito lo que va a ser el organismo. El ADN codifica las proteínas que nos forman a nosotros. Esas proteínas son las que tienen funciones, ya sea de catalizar reacciones, en el metabolismo, es decir, son las que producen la energía que necesitamos para funcionar, no son las que dan energía, sino las que gestionan, digamos, cómo se produce esa energía estructuralmente también, nos dicen cómo somos estructuralmente, cómo son nuestros huesos, etc. Y esto es el dogma central de la biología, que es la evolución, está basada en una serie de mutaciones encadenadas que van haciendo cambios en esos organismos que les producen ventajas o desventajas, desde un punto de vista de competencia con otros organismos. Y a lo largo del tiempo, pues, se van adaptando, mejor o peor, al ambiente en el que están. ¿Por qué digo esto en referencia al ser humano? Pues porque en un momento determinado, la línea evolutiva que dio lugar a los simpaces y a los humanos divergió debido a ciertas mutaciones que dieron ventajas evolutivas a la línea que iba por el lado nuestro, el lado humano. Por lo menos, ventajas desde nuestro punto de vista. Punto de vista de un ser social como es el ser humano. Y, bueno, es un proceso estadounidamente complejo, no es una cosa que suceda de un día para otro. Luego veremos alguna cosa también como... O sea, el concepto de mutación es fundamental. Es fundamental porque es la manera de explicar cómo hemos podido pasar mediante la evolución de un ser menos desarrollado, menos avanzado, como puede ser un chimpancé, a un ser como nosotros. Un ser que tiene unas capacidades cognitivas que un chimpancé no tiene. Y el concepto de mutación es clave, es la vía por la que nosotros podemos explicar cómo se ha producido esa evolución. Pero, una pregunta, una pregunta. A ver, el código genético, no sé si lo digo bien, de los chimpancés o... es muy parecido al humano, ¿no? La secuencia del genoma. La palabra más correcta sería el genoma. El genoma del chimpancé es un 98%, no sé si es un 98% similar al del ser humano. Entonces, ¿las diferencias serían por la cultura o por...? Ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes misterios que hay hoy en día en la biología o en la psicología o en todos estos campos. Porque realmente, a nivel genético, las diferencias son pocas. Lo que ocurre es que, a veces, determinadas diferencias a nivel genético pueden tener consecuencias muy importantes. Luego también veremos algún ejemplo respecto al lenguaje. Si hay algún caso claro de influencia de la genética en el desarrollo del lenguaje. Pero, claro, nunca se puede saber. Realmente, ¿cuánto se puede deber a la cultura? La cultura es un factor muy importante a la hora de la evolución del ser humano. Y cuánto se debe a los cambios genéticos, que son puramente bioquímicos, o químicos. Sí, sí, sí. Una dificultad añadida a todo esto que te estoy comentando es el modo en el que tenemos de distinguir especies diferentes. Tú sabes que un chimpancé y un ser humano es diferente, porque es algo muy evidente, ¿no? Fisiológicamente, anatómicamente no somos iguales, y luego por la parte de lo que respecta a la mente. Para nosotros es bastante evidente. Pero muchas veces, las diferencias que hay entre organismos no son tan claras a la hora de clasificarlos en una especie o en otra. Por ejemplo, en lo que es la evolución del ser humano, o de muchas especies, no solo del hombre, hay muchas etapas intermedias. Y es difícil distinguir en qué momento un organismo determinado se convierte, por ejemplo, pasa de ser mono a ser hombre, desde un punto de vista solo bioquímico, por ejemplo, desde el punto de vista de la secuencia de ADN. Porque la especiación conlleva muchas cosas. Conlleva estar dentro de un determinado ambiente, no es lo mismo un animal que vive en la jungla que un animal que vive en la sabana, por ejemplo. Va a estar especializado de una manera diferente y va a tener unas características diferentes. Esto es muy importante en la evolución humana, porque realmente se piensa, entre otras cosas, que el linaje que hoy en día están los chimpancés, el linaje humano, si se dividió, fue por características ambientales del lugar donde vivían esos seres. Y eso llevó a una, digamos, una divergencia evolutiva que nos llevó a ser más sociales, a ser más cooperativos, etc. Como también veremos luego más tarde. Piensa, por ejemplo, que para distinguir una especie de otra hacen falta mucha información. No vale solo con estudiar la genética, porque dentro de una misma especie puede haber mucha variación. Qué interesante es esto que has dicho, porque estaba yo pensando también, aplicado eso al momento actual, cómo el hábitat, los hábitats en los que podemos vivir, en la organización, la organización social, que está dentro de esos hábitats, etc., puede llevarnos a crear un tipo de ser humano, un tipo u otro tipo, ¿no? Depende de... Realmente la evolución nunca se detiene. Hoy en día también se observan determinados parámetros que indican que la evolución continúa. Si te pones a un ser humano en un ambiente determinado, se va a ir adaptando, va a tener... Precisamente por las mutaciones, y hoy en día también por la evolución cultural, que eso es un factor que no es bioquímico, pero sí que actúa, en realidad actúa en el ser humano, en la sociedad humana. Y el ambiente es fundamental. Luego también veremos algún caso de cómo influye el ambiente bioquímico en el desarrollo, por ejemplo, de un feto, del ser humano, que luego tiene consecuencias a nivel cognitivo. Luego veremos algún ejemplo. Luego lo comentaremos. Fíjate lo difícil que es distinguir una especie de otra, sobre todo cuando luego veamos los distintos tipos de, digamos, homínidos que fueron evolucionando para dar lugar al ser humano. ¿Hasta qué punto distinguir una especie de otra es difícil? Piensa que todos los perros, todas las razas de perros, pertenecen a la misma especie, que es el canis lupus, que es el lobo. Y puedes ver caniches, puedes ver huskies, que se parecen más al lobo, puedes ver sanbernador, y todos físicamente tú los ves y no parecen la misma especie de animal. Pero realmente pertenecen a la misma especie. Para que nos hagamos una idea de lo difícil que puede ser distinguir a un, por ejemplo, todos hemos oído hablar de un Homo erectus, o Homo aglis, de un Homo sapiens, que a veces no es tan sencillo distinguir una especie de otra. Y eso, en ese escenario de la evolución humana, cuando han pasado tantas generaciones, ya ha habido tantos, tantos pasos, pequeños pasos entre una especie y la siguiente, en qué momento cortar. Y decir, a partir de aquí ya surge el ser humano moderno. A partir de aquí, quiero decir, que es un tema bastante complejo. Quería también comentar, por ejemplo, el hecho de que el ser humano haya tenido tanto éxito también tiene que ver con que somos mamíferos. El ser humano es un mamífero y los mamíferos son un grupo de animales que han tenido mucho éxito en la evolución. Surgieron hace, no sé si, 200 millones de años a partir de los sinápsidos, que era otro grupo de animales. Que se caracterizan los mamíferos por regular su temperatura corporal y por tener las vándulas mamarias, ¿no? Para alimentar a las heridas con las vándulas mamarias. A parte de otras cosas, tienen pelo, pues tienen un determinado hueso dentario, etc. Varias características que los distinguen de otros tipos de animales. Pero lo importante es que han tenido mucho éxito en nuestro planeta. Están en todos los hábitats. Están en el mar, están en el agua dulce, están en tierra, también vuelan, como los murciélagos. O sea, se han adaptado a todo. Tienen unas características que les permiten adaptarse a todo. Y no embargo, nosotros somos mamíferos. Y quería también dejar ese punto, porque es importante, cómo ha gestionado la especie, en la evolución de lo que son los humanos, por ejemplo, la cría de los niños, de las criaturas. Porque un niño, por ejemplo, es muy diferente a una cría de cualquier otro animal. En general, cualquier animal, cuando nace, ya se vale por sí mismo. Por lo menos para correr, para apuntarse, el ser humano, en cambio, el ser humano, hasta los 10, 12 años, en función de a qué peligro nos estemos enfrentando, pues los niños no son autónomos. Dependen completamente de sus madres. Esto ocurre en pocas especies. La especie que ocurre de manera más evidente es en el ser humano. Esto también es muy importante desde el punto de vista de cómo ha evolucionado el cerebro o la mente para poder dar solución a esos problemas, a que las crías tengan que ser cuidadas por sus padres, principalmente por su madre. Esto es importante desde un punto de vista de la evolución de la mente, de la cooperación, de la sociabilidad de los individuos, etc. Bueno, una vez visto que somos realmente mamíferos, que tenemos unas determinadas ventajas respecto a otros seres vivos, etc., quería empezar, ¿no?, una vez centrados en lo que es la historia evolutiva, cómo ha surgido la vida y tal, los mamíferos, empezarlo en el punto en el que parece ser que comenzó a divergir las líneas de lo que entendemos hoy en día por que nos parecen monos, ¿no?, al ser humano, a la que ha dado lugar al ser humano. Y esto pasó hace aproximadamente unos 7 millones de años. ¿En tiempo? En poco tiempo, desde el punto de vista geológico, porque, claro, el origen de la vida del que hemos hablado pues tiene 4.000 millones de años. En cambio, la aparición de los primeros seres que dieron lugar a la línea evolutiva del hombre pues son 7 millones de años, que no es nada desde un punto de vista geológico. Hace relativamente poco. Es como ayer, prácticamente. ¿Y dónde ocurrió esto? Nos ocurrió en África. Todos los indicios genéticos, todos los indicios que sean antropológicos, paleontológicos, etcétera, indican África. Y concretamente, la zona del este de África, que es el Valle del Riz, que tiene unas características geológicas muy concretas. Ahí ha habido cambios ambientales muy importantes en esos periodos. Y lo digo porque que el cambio ambiental se supone que ha sido muy importante a la hora de que se produzca esa divergencia de especies, ¿no? De que surjan pues monos que van por los árboles y que luego aparezcan pues otros monos que van y andan por la Tierra. Piensa que lo que nos caracteriza nos caracteriza a los seres humanos principalmente es que andamos con dos patas. Andamos así. Los monos andan a cuatro patas. Y esto es la característica más importante, ¿no? Lo más evidente del ser humano respecto a los organismos anteriores, a nuestro linaje, a los homínidos, o a los homínidos. ¿Qué gracia tiene el andar de montos patas? Pues que las otras las tienes libres para poder manipular cosas. Esto es muy importante. El mono que va andando, bueno, que se desplaza a través de los árboles y se va cogiendo las lianas pues necesita las manos para ir pasando de un sitio a otro. No las puede tener ocupadas con una herramienta, por ejemplo. Yo también pensaba a veces, pensando en esto a veces, he pensado que cuando tú puedes estar erguido, el panorama es diferente, ¿no? Exacto. Es como que tienes una visión diferente del mundo que te rodea, ¿no? Exacto. No sé, ¿cómo eso puede influir en un montón de...? Al cambiar el hábitat, por ejemplo, tú imagínate, si estás en una jungla, tú tienes un campo visual muy corto, muy estrecho, porque realmente está lleno de árboles, de ramas, de lianas, tú no puedes ver más allá de unos metros. Cuando tú te quedas, por ejemplo, en un sitio despejado como es la sabana, tú tienes, si estás erguido, tienes una cantidad de vista, sin obstáculos, eso te puede ayudar a cazar mejor, te puede ayudar a encontrar carroñas, por ejemplo, si eres un animal carroñero, te puede ayudar a encontrar individuos de tu especie, te puedes adelantar a los peligros, porque los ves del pleno de lejos, eso te da una ventaja evolutiva. De hecho, hay algunos animales que se ponen erguidos, y se levantan para defender su territorio y mirar a ver si tiene algún peligro. Por supuesto, y esto es una de las adaptaciones que pueden explicar por qué la línea evolutiva divergió hacia caminar erguido en los homínidos. Sí. Y bueno, como te estaba comentando, es que precisamente en esa zona de África ha habido cambios ambientales muy importantes en esos millones de años en los que se produjo la divergencia hacia la línea humana, pasó de mucha jungla a condiciones más desérticas, con menos árboles y, por tanto, se tenían que desplazar, ya no podían desplazarse de árbol en árbol los animales, se tenían que desplazar por el suelo. Claro, es más fácil desplazarse por el suelo caminando erguido como nosotros que a cuatro patas. Mucho. más incómodo. Hay muchos factores, realmente, muchos factores que pueden explicar cómo se diverge hacia el bipedalismo, el caminar erguido. Pero sobre todo es muy importante lo que has comentado de cómo cambia tu percepción. Sí, sí, sí. Vamos, es que no te falta nada más que hacer tú mismo una prueba, ¿no? Lo que tú ves, si te pones así, así te pones erguido. La visión realmente es muy distinta, ¿no? Es el amplio panorama y cómo puede influir eso en la mente, en el cerebro, a través de los sentidos, de toda la visión que tienes, de lo que eso puede estimular, ¿no? De hecho, por ejemplo, tú en la evolución, cuando estudias el cerebro, te das cuenta de que se han desarrollado partes en el cerebro que pueden dedicarse más hacia la visión, por ejemplo, entre unos animales que tienen menos posibilidades de relación a través de la visión que otros que tienen más posibilidades respecto a los sentidos del olfato, por ejemplo, y eso se ve en el cerebro, en cómo ha evolucionado de una especie a otra porque es una adaptación al medio. Si tú caminas erguido, pues vas a necesitar que el cerebro se dedique más a manejar esos estímulos, por ejemplo, que si estás en un ambiente más reducido porque tienes menos campo visual o tienes menos estímulos de ese tipo. Eso es muy importante en la evolución y cómo se modela el cerebro que al final es lo que nos va a dar lugar a la mente humana. Sí, sí, sí. Fíjate que el ser más parecido a nosotros hoy en día es el chimpancé, el pantroglorites, es la especie y compartimos el 98% de los genes. Hay un gran parte de lo que ha ocurrido ahí para que nos convirtamos en lo que hoy en día somos se debe al ambiente donde hemos crecido, donde se ha desarrollado la especie humana. Y, bueno, llegados a este punto hay muchas especies en la línea evolutiva del ser humano a lo largo de millones de años. Digo que esto empezó hace siete millones de años más o menos en función de qué especie consideres la primera en entrar en esta línea pero, bueno, aproximadamente es esa fecha. Aparecieron Sagelántropus, Ardipithecus, Australopithecus, que todos nos hemos oído nombrar, luego ya aparecieron los del género Homo, los del género Homo es lo que consideramos como humanos. Eran ya seres que eran capaces de crear determinado tipo de herramientas rudimentarias, tenían muy poca capacidad carnal, es decir, el cerebro era muy pequeñito en función del tamaño corporal, pero ya tenían características que los hacían humanos y, sobre todo, caminaban del vidrio, que es una característica fundamental del hombre, de los homínidos, de los que considerábamos como humanos al final. Y, bueno, recordemos, todo eso ocurrió en África, en el resto del planeta no surgieron este tipo de seres porque las condiciones ambientales pues se ve, parece ser, que no dieron lugar a estas necesidades de adaptación a un medio para ser bípedos, para tener mayor cooperación social, etc. Que es lo que se observa en la línea humana, por ejemplo. Siempre vemos esa interacción entre el medio, el cerebro, todo lo bioquímico, ¿no? Está todo relacionado el proceso de interacción, ¿no? Exacto, no podemos hablar solo de un único factor que está aislado de los demás, sino que todo está, actúa en conjunto y el final depende de todos los factores. Qué interesante es eso de no olvidar nunca que todo influye en todo, ¿no? Que no se puede hablar nunca diciendo esto, sino que eso está influido por aquello, por lo otro, por lo tal, que todo está interrelacionado, ¿no? Esa verdad sí que interesante para la vida, ¿no? Es, para todo, para todo. Podemos tener en cuenta siempre, en general. Para las cosas que pensemos, ¿no? Saber que el hecho en sí depende de otro hecho en sí, de otro y de otro y de otro, una interacción tan compleja, ¿no? De cualquier cosa que analicemos en la vida, cualquier cosa, ¿no? Esto me parece siempre una verdad que nunca debemos olvidar. Piensa, yo para mí, esta historia de la evolución humana, de la aparición de la mente, yo lo veo como si fuera una historia ética. Realmente esto ha ocurrido durante millones de años, han pasado cosas, historias ahí, de supervivencia, de la aparición de la cooperación entre los primeros amigos y tal. Esto ha ocurrido durante millones de años, habrán pasado miles de cosas. ¿Cuánto habrá ocurrido desde entonces para surgir el hombre moderno? Y yo lo veo como una historia épica, realmente. Estos primeros humanos que aparecieron en África, en aquellas colinas que tenían que buscarse el sustento, que tenían que luchar contra tantos peligros, que descubrieron por primera vez el fuego, que aprendieron a utilizar herramientas para cosas que en principio no tienen relación, ¿no? Esto es una historia épica, realmente. Qué bonito, qué bonito. Hoy en día, hoy en día, por ejemplo, cuando descubren un fósil, por ejemplo, el famoso fósil de Osteoropithecus en África, tú encuentras, los investigadores, encuentran un esqueleto fosilizado, no siempre está completo, más bien, al contrario, siempre faltan piezas, y tienen que deducir todo lo que le ha pasado a ese individuo hace millones de años, hace dos millones de años, cómo vivía, qué es lo que le pasó para antes de morir, qué problemas podía haber tenido de salud, y todo esto se deduce de unos pocos restos que se encuentran a cabo, pues eso, de millones de años, y a mí eso me parece fascinante, eso lo hace bien que le envía la ciencia y es una prueba, digamos, de que todo eso es un estudio ¿Puedes poner un ejemplo de cómo se hace esto? ¿Un ejemplo? ¿Uno que se te ocurra? Pues es complicado, pero, por ejemplo, de la composición de los dientes, por ejemplo, se puede saber qué alimentación ha tenido ese organismo, ese animal o ese ser humano, los patrones de crecimiento de determinados huesos también, pueden decir cuándo comían más de un tipo de comida o de otro, porque hay, digamos que hay ciertos átomos en la materia que se acumulan más en los seres vivos que en la materia inanimada, ¿no? Precisamente por la maquinaria metabólica de los seres vivos y esa relación entre unos átomos y otros, unos son más ligeros y otros son más pesados, no voy a entrar en detalles porque es muy complicado, pero con eso se puede deducir qué alimentación tenían y en qué época se alimentaban, lo cual ya es ya la arquea, poder saber si se alimentaban de, por ejemplo, de caza mayor en invierno y en verano recolectaban más frutas, eso hoy en día se deduce, se deduce de esos gatos, que bueno, a mí me parece eso, es fascinante. yo creo que la palabra es fascinante, es como una historia épica, como tú has dicho, qué bonito, ¿no? de todo ese devenir, reconstruyen todo lo que ha sucedido en las generaciones, es fascinante, de verdad, es fascinante, es maravilloso. y bueno, en África pasa todas estas cosas, toda esta aparición de especies que van cambiando anatómicamente, que se van adaptando mejor a caminar erguidos, a tener una visión frontal, todas estas características que tenemos los seres humanos durante millones de años. Deberíamos hacerle un monumento, no sé, por decirlo, al continente africano, Sí, realmente todos venimos de África, que realmente creó todas esas condiciones para que pudiera, ¿no? África es la cuna de la humanidad, por eso digo, ¿no? y de allí venimos todos, incluso más recientemente de propiedades. A veces, a veces tan maltratado que está ese continente, esa zona precisamente del este de África, pues tiene problemas, todos los que quieras. Leí el otro día este documental que han hecho en el canal 6 de los que vienen a la Amperusa, en Italia, en estas barcazas, realmente es este un dramatismo estremecedor, ¿no? La gente, y son la mayoría africanos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso sería otra historia para contar en otro momento, la historia de África, quizás a lo mejor es un tema para hablar en otro momento, la historia, el continente africano, lo que es África, hasta el momento actual, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí para que ese continente esté como está, ¿no? Eso sería un tema, mira, sería un tema de otro estudio, de otro estudio. Bueno, bueno, puedes seguir, Sí, en relación a lo que estamos comentando de África, realmente, en la historia de la evolución del hombre y al final de la aparición de la mente y tal, hay dos modelos que hablan sobre cómo apareció la especie humana, que es el Homo Sapiens, nosotros somos Homo Sapiens, que es el ser humano moderno. Una dice que el ser humano apareció simultáneamente en toda África y Eurasia a lo largo del tiempo, mezclándose determinadas poblaciones de homínidos anteriores, esa es una teoría que es la multiregional, se conoce así, y otra que es la que hoy en día todo el mundo considera como válida, que es la de África, la que se originó en África, que en inglés ya lo llaman Out of Africa, es decir, que el ser humano proviene el origen es puramente africano. Luego veremos otras cosas que también son muy interesantes sobre estos dos modelos que hoy en día resultan muy curiosos, pero la idea principal de que África es el origen de todo, eso hoy en día está muy claro, hoy en día es fundamental. ¿Cómo podemos saber esto? Una de las maneras por las que se deduce esto, aparte de la presencia de fósiles, de artefactos, etc., es que en el ADN, en la variabilidad genética que tiene el ser humano moderno hoy en día, donde hay mayor variabilidad es en África. África es un continente que tiene una variabilidad enorme, comparada con Eurasia, desde la China o hasta aquí, hasta España, hasta Cádiz, pues, la variabilidad es muy pequeña comparada con la que tiene África. y eso lo que indica es que el ser humano surgió primero en África y luego un grupo salió de África y de allí se expandió al resto de Eurasia, a Europa, a la India, a Oriente lejano, a toda esta zona. y luego de ahí pasó a América. Y, ya te digo, eso se sabe por comparación de análisis de ADN. Se ha visto como hay una gran variabilidad en la población africana. maravilloso, la verdad, es que te llena de deseos de curiosear y de saber y de saber historias que habrán sido historias a millones, ¿no? Exacto. Todo ese proceso de tantos millones de años que cuantas cosas, ¿no? Cuantas cosas habrán ocurrido. Hoy en día, por ejemplo, cuando encuentran un fósil de estos, pues, a veces dicen pues este animal, este animal, este individuo, si era ya homo, era un ser humano, probablemente murió porque se cayó desde una altura cuando intentaba coger. Incluso eso lo deducen hoy en día de un ser humano que vivió hace dos millones de años. Eso es, me parece, increíble. Pero incluso, incluso, aún sin recurrir a la ciencia con nuestra imaginación. Si viene una forma un tanto, vamos a llamarle realista, lo más realista posible, podemos imaginar montones de cosas que se vivirían a diario en la... Realmente, por lo mismo que ahora podemos imaginar cuantas cosas suceden en un año en un país, ¿no? O en una comunidad de gente, en un pueblo, en una ciudad, ¿no? Pues entonces, montones de historias de todo tipo, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Y como esas cosas han afectado luego al linaje humano, como lo que ocurrió hace 400.000 años en una colina de África, de Kenia, por ejemplo, y luego ha tenido consecuencias en lo que hoy en día es el ser humano. Fenomenal. Yo me quito el sombrero si lo llevaba, si lo llevara, me lo quitaría. Y, bueno, una vez estamos en África y el ser humano, y aparece el ser humano anatómicamente moderno, que es similar al nuestro, a nuestro cuerpo, ¿ahí qué ocurre? ¿Qué pasa en África? Ya está el Homo sapiens, esto ocurrió hace 200.000 años, más o menos, que es cuando se tiene constancia de los primeros esqueletos que se corresponden a los actuales, a los seres humanos actuales, a los Homo sapiens, tuvieron que salir de África para colonizar el resto del mundo. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues, hace unos 80.000 años, más o menos, se supone que partió una primera migración desde África y se fue extendiendo por la zona de Asia, de la costa, porque evidentemente estos primeros humanos, primeros sapiens, no tenían la capacidad de viajar grandes distancias, porque no tenían caballos, no tenían diagnosticados este tipo de animales, no tenían carros, no tenían que andar a pie, y además por zonas que pudieran atravesar fácilmente, grandes ríos, tenían mucha dificultad en navegar y tal. Entonces, se supone que fueron extendiéndose por la costa asiática hasta llegar, pues bueno, hasta el extremo oriente, hasta China y luego a través del mar, no se sabe muy bien cómo lo hicieron, pero fueron capaces de llegar a Papua, a Australia, donde los aborígenes pues, son de las poblaciones más antiguas que hay en el planeta, que se remontan a aquellas primeras migraciones de seres humanos, y claro, de ahí comenzaron a analizar ya el interior de los continentes, las pruebas que hay hoy en día pues indican más o menos eso. Realmente sabemos a través del análisis genético que todos provenimos, por ejemplo, de un grupo muy pequeño de seres humanos, cuando salieron de África pues había un grupo pequeño que salió de África, eso se puede estimar mediante estadística y métodos matemáticos, siempre lo digo para que la gente que lo escuche sepa que hay ahí una base digamos científica para saber, para deducir este tipo de cosas, ¿no? Mediante análisis matemático se puede deducir cómo era de grande el grupo de personas que salió de África a colonizar el resto de años. Entonces, para sintetizar un poco, el Homo sapi y se inicia ¿cuántos años? Unos 200.000 años. 200.000 años. Y hasta hace 60.000 años, 80.000, 70.000 no salió de África. O sea, estuvo en África aparentemente, esto también es discutible y no está claro, es posible que hubiese alguna primera migración, pero que no tuvo éxito y se quedó pues en las puertas, ¿no? A lo mejor se quedó en... y tú dices que salió por la costa, digamos, ¿no? Porque era la forma más sencilla, eso es lo que se piensa y los restos paleontológicos también indican eso, los restos de esqueletos, de cráneos que se han encontrado, pues indican que se fue colonizando a través de la costa, la vía más sencilla de ir colonizando. Sí que quería comentar una cosa que también es curiosa respecto a esto, siempre hay que cogerlo todo con pinzas, lo que se sabe, porque muchas veces no está claro, no está claro si ocurrió de una manera determinada, por ejemplo, cómo se extendió el ser humano a partir de África. Hace muy poco, no sé si hace un mes, aparecieron unos estudios en una revista científica muy importante, que es la que más prestigio, una de las que tiene más prestigio en el mundo, científico, ¿cuál es? Nietzsche. Aparecieron unos estudios sobre este, este tema que estoy comentando, cómo se extendió el ser humano en Homo Sapiens a partir de África. Y esos estudios lo han hecho a través del análisis genético, ¿no? Comparando individuos de Eurasia y de África entre sí, viendo las diferencias y cómo se han ido divergiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Los distintos grupos humanos que hay en el planeta. Y bueno, fíjate lo difícil que es este tema, o lo difícil que es la interpretación de los resultados, que dos estudios decían que solo había habido una única migración desde África y había un tercer estudio que decía que parecía que en Australia, bueno, las poblaciones que están en Papua no de Irina, tenían restos de ADN de una migración anterior. Eso lo he leído yo hace un mes. Y son estudios que se han hecho al mismo tiempo en universidades distintas con métodos similares, pero en un caso llegan a una conclusión y en otro caso llegan a otra conclusión que no es igualmente, es diferente. Por eso te digo que es difícil plantear siempre una verdad absoluta cuando estamos hablando de estos temas. El estado del conocimiento de la materia cambia cada muy poco tiempo, ¿no? Hoy en día pensamos esto pero quizá mañana aparezca un nuevo dato, un nuevo fósil o un... se estudie más gente desde el análisis genético de más individuos actuales que dé lugar a una conclusión ligeramente diferente. Del todo diferente no puede ser, pero sí ligeramente diferente. Y en relación a esto que hablábamos sobre sobre los modelos el multiregional y el de fuera de África que habíamos dicho de cómo aparecía el Homo Sapiens como aparecía el humano moderno hoy en día se considera que el fuera de África es el más el más correcto, ¿no? Se supone. Y el multiregional que es el que dice que el ser humano va apareciendo en diversas zonas del planeta mediante mezcla de especies diferentes ese está pues lo han dejado de lado, ¿no? Se supone que ese no es muy válido. Pero resulta que en el modelo de fuera de África hoy en día se está viendo que es posible que hubiese mezcla entre especies diferentes para entendernos. Todos hemos oído hablar de los Neandertales. ¿En eso estaba yo pensando? Los Neandertales que es un humano que vivió hace pues 200.000 años hasta hace 40.000 o 30.000 años en Europa precisamente el Neandertales era una especie que estaba en Europa antes de que vinieran los Homo sapiens de África que estaban muy bien adaptados al frío que hacía en Europa que eran más anatómicamente pues eran más rechonchos digamos perdían menos calor por eso parecía que evolutivamente se habían adaptado mejor al frío de Europa si los humanos provienen de África África es un continente cálido comparado con Europa y por eso los Neandertales eran muy diferentes anatómicamente en ese aspecto pero resulta que estos seres humanos Neandertales que pues hemos visto en los libros eran los hombres de las cavernas y que cazaban en la época de las glaciaciones y tal pues resulta se pensaba que esta especie no se había cruzado con el ser humano suponía que se extinguieron y que el ser humano llegó a Europa y la colonizó y si hubo contacto no fue no fue productivo digamos pues resulta que se han estudiado genéticamente los restos de Neandertal que se han podido analizar se han comparado con los de seres humanos modernos y se ha visto que en los seres humanos modernos euroasiáticos es decir que pertenecen a los grupos de Europa o de Asia no a los africanos pues existen genes que son Neandertales en nosotros mismos existe un porcentaje de nuestro ADN que parece ser es Neandertal ¿esto qué significa? pues que en determinado momento los Homo sapiens se cruzaron con los Neandertales tuvieron descendencia descendencia fértil que ha llevado lugar a lo largo de generaciones que se conserve parte de ese ADN de aquellos bisabuelos Neandertales que hoy en día todavía se encuentran en nuestro ADN es decir que hoy en día nosotros somos la única especie humana que hay en el planeta pero esto no ha sido siempre así el Homo sapiens ha convivido con otras especies humanas como es la Neandertal y ha producido descendencia y esa marca Neandertal está en todos nosotros en los que provenimos de ascendencia euroasiática ¿por qué? porque como hemos visto en África el ser humano en la especie Homo sapiens evolucionaba por su cuenta mientras los Neandertales evolucionaban en Europa era una rama diferente del lindaje humano y cuando se encontraron los sapiens que habían salido de África con los Neandertales se pudieron cruzar pero los africanos de hoy en día no han salido de África por tanto no pueden tener genes de ascendencia Neandertal porque no llegaron a cruzarse con los Neandertales creo que si no recuerdo mal en la película esta La conquista del fuego creo que se llama no recuerdo no la he visto pero sí que se hay una escena si no recuerdo mal donde se encuentran los Neandertales y los y los como sapiens digo a ver como se debe decir ceros sí recuerdo no la recuerdo bien pero recuerdo así como la sorpresa la sorpresa tan grande si no recuerdo mal exacto físicamente tampoco eran tan diferentes lo que sí que tenían por ejemplo es el arco suprafiliar encima de los de los ojos esto lo tenían muy muy evidente se notaba mucho tenía la frente más uidiza no como nosotros que tenemos el cráneo más recto y lo tenían más detrás tienen algunas características anatómicamente diferentes pero así con mucha barba con mucho pelo y tal los sapiens de entonces tampoco venían tan diferentes a los Neandertales desde un punto de vista anatómico luego otra cosa es desde el punto de vista de comportamiento de la mente parece ser que los Neandertales no tenían las capacidades cognitivas que tenían los Homo sapiens y por eso probablemente se extinguieron cuando se encontraron con los Homo sapiens de hecho como coincide más o menos la desaparición de los Neandertales con la llegada de los Sapiens a Europa se considera que el Homo sapiens fue la principal causa de la desaparición es una de las hipótesis tampoco es que se sepa pero se ha propuesto que puede ser que por competencia con los recursos el Homo sapiens estaba mucho mejor adaptado para en ese momento para sobrevivir que los Neandertales y la población Neandertal era muy baja muy pequeña estaba muy dispersos pero lo bueno lo que yo quería comentar es que si nos cruzamos parece ser que si que nos cruzamos con los Neandertales que tenemos una parte nuestra es Neandertal y eso también es muy interesante ¿no? ha habido un aporte genético de una especie que nos lavábamos a pies pero es que incluso hay algo todavía más curioso es que hay otra especie que es un poco está en el limbo porque no se sabe muy bien esa especie qué características tenía una especie que parece ser que eran primos de los Neandertales que eran los Denisovanos ¿los qué? Denisovanos el nombre viene de una caverna que hay en Rusia que se llama Denisova resulta que ahí se encontraron unos fósiles que no son como Sapiens son parecidos a los Neandertales pero son genéticamente diferentes son de esa época también y lo bueno es que en la población euroasiética también hay genes que proceden parte del ADN que proceden de los Denisovanos porque coinciden en las secuencias con los Denisovanos con lo cual todavía nos mezclamos con otra especie diferente a los Neandertales ¿qué significa esto? pues que al final el modelo ese de fuera de África sí que tiene parte de multiregional porque realmente sí que hubo mezcla con otras especies que dieron lugar a lo que es el humano moderno y de hecho todavía hay una tercera especie con la que no hay ninguna no hay ninguna prueba de que se haya cruzado el Homo sapiens que es el Homo floresiensis floresiensis que todos lo hemos oído nombrar porque hace pocos años estuvo muy de moda que es el Hobbit que se encontró en la isla de Flores en Indonesia y que bueno las características que tenía esta especie es que era muy pequeña eran humanos muy pequeños de un metro más o menos de altura al principio se pensó que eran eran formas de enanismo que había habido en esa isla o una evolución hacia seres humanos más pequeños pero no una especie diferente luego se la corriente actual en la opinión en el medio científico es que eso es una especie diferente el Homo floresiensis y esta especie vivió en esta zona del Pacífico bueno entre el Índico y el Pacífico hasta hace relativamente poco hasta la aparición del ser humano moderno el Homo sapiens en esa zona seguro y posteriormente no está claro no hay pruebas de que nos cruzáramos con ellos pero sí de que hubo humanos de esa especie conviviendo con coexistiendo en el tiempo y en el espacio con humanos modernos como sapiens que me parece también una cosa increíble de hecho hoy en día esto es otro tema también muy largo que podría dar lugar mucho a otros vídeos que es el de por ejemplo los críptidos y todo esto hay leyendas en esta zona de Papúa y de Indonesia sobre humanoides pequeños que en su momento se propuso que esto podían ser las reminiscencias culturales del encuentro ese que hubo en un momento determinado entre el Homo sapiens y este tipo de especies demos quizá un pequeño salto José para lo digo por el tiempo para para hablar un poco de la mente cerebro-mente cerebro-mente a ver cómo vemos eso desde este punto de vista de las capacidades que aparecen de ese tema tan de tanto debate que ha habido siempre y hay sobre cerebro-mente si la mente es el cerebro o si la mente es algo que trasciende al cerebro hacia algo diferente de sí mismo en una especie de trascendencia de trascenderse esto hay algunos autores que lo dicen por ejemplo leía yo ahora estos días en relación al tema este las opiniones de este señor que es argentino pero que está creo que ya no sé si ha muerto ya Mario Bungue antropólogo filósofo etc que estaba fincado en Canadá sobre lo que llaman la teoría emergentista el interaccionismo emergentismo donde sí que dice que la o por ejemplo Karl Popper también lo dice o este fisiólogo neurólogo Eccles donde hablan de que de que si bien la mente está está interrelacionada por supuesto con el cerebro sí que es algo que podemos decir que es diferente que las este tipo creo que ¿cómo está todo esto ahí en tu mente? es un tema muy complicado por ejemplo desde el punto de vista bioquímico siempre ha habido una tendencia en cierto ámbito científico que es que hay que decir por ejemplo que se debía a una mutación genética determinada que es la que hizo que el hombre de repente se convirtiera en el ser humano con esa mente que fue un cambio puntual ese salto hacia adelante que se dice a veces pero luego hay otra corriente que dice que no que eso ha sido gradual a lo largo de muchísimas generaciones de mutaciones que se han ido y la evolución cultural gracias a la cultura eso es lo que ha potenciado al final en lo que se ha convertido el hombre realmente hoy en día la gente no se pone de acuerdo tú ya de eso lo sabes que hay corrientes que no que no se ponen de acuerdo entre sí porque realmente se desconoce muchísimo sobre el tema sí, están más las corrientes más fisicalistas más dualistas más más emergentistas ¿no? ahí hay una lucha sí, hay un debate muy grande un debate muy grande ¿no? hay autores que a mí una cosa que me gusta bueno no sé yo pensando pensando a veces sobre todo esto a mí me parece me parece muy interesante todo esta toda esta formulación de tipo emergentista donde hay un salto un salto que no es así en el vacío ni mucho menos desde una concepción donde se dice mente o cerebro igual a mente o mente igual a cerebro lo mismo a donde hay una cierta diferencia ahí hay como una algo que va que va produciéndose poco a poco y que sí podemos decir que es algo diferente no no que no esté relacionado por supuesto eso no eso sería una barbaridad pero sí que y esto es un poco la pensando pensando un poco por ejemplo yo a veces he pensado a ver en la clínica en la clínica vemos como una persona debido al ambiente en que ha vivido en su familia sobre todo puede ser una persona por así decirlo que no tenga mente que cuya forma de actuar por ejemplo hay personas psicóticas que cuya forma de actuar está muy desmentalizada es decir no tienen casi capacidades que podríamos llamar de una persona adulta madura ¿cómo se ha producido eso? fíjate que se ha producido porque hay un ambiente un tipo de relación que no ha permitido porque por ejemplo yo te puedo decir que esas personas no es que tengan algo de tipo vamos a llamarle bioquímico diferente por ejemplo cuando tú coges a un paciente psicótico y eso me ha pasado a mí puedes llevarlo es verdad que necesita bastante pero puedes llevarlo desde una forma de estar en el mundo prácticamente estoy hablando de una persona de 40 años como un niño a ser un verdadero adulto a través de un proceso terapéutico en el cual en esa interacción que esa persona tiene contigo es decir en esa interacción entre dos mentes una mente más evolucionada de otra mente menos evolucionada que en ese contacto terapéutico constante y creciente pues tú puedes hacer que esa mente pase de ese estadio digamos infantil de un adulto constituido como un hombre físicamente como un hombre o una mujer digamos de 40 estoy pensando en dos casos estoy pensando ahora mismo en dos casos incluso en tres puedes hacerlos llevar desde eso al otro y la pregunta es ¿cómo? y eso se puede saber en una terapia que dura tiempo y que puedes analizar bien todo ese clima toda esa interrelación de la familia del tipo de padres que ha tenido del tipo de ambiente familiar del tipo de de clima afectivo y cognitivo puedes entenderlo muy bien puedes entender como una mente como la mente puede desaparecer debido a un tipo de relación o cómo puede realmente crecer y desarrollarse debido a otro tipo de relación esto lo podemos ver en la clínica y yo a veces me he preguntado es una pregunta que te lo digo para que tú puedas pensarlo si podíamos establecer algún tipo de relación entre la experiencia clínica y la experiencia evolutiva en este sentido que yo lo espero es decir si en la clínica vemos esto eso da pie para establecer algún tipo de vínculo con la creación de la mente es una pregunta que yo me he hecho últimamente y justamente me la he hecho a raíz de tus temas escuchando los temas que tú has desarrollado en el blog he pensado en esto es una pregunta que te la has dado para que la puedas estudiar y quizá en otro momento o que podamos discutir tú y yo y luego hablar pero es muy interesante porque esto lo vemos en la clínica gracias en ese aspecto a estudiar determinados problemas o trastornos que puedan haber de personalidad y tal se ha deducido mucho de la evolución de la mente humana como se ha producido ese salto desde la mente de un mono o de lo que las capacidades cognitivas que puede tener un chimpancé a las que tiene un hombre estudiando casos de autismo de esquizofrenia y fíjate José hablando en general ya no ya del caso de la psicosis conocemos todos tú y yo José Luis conocemos a personas que tienen una capacidad cognitiva y afectiva con una diferencia enorme con otras hay personas que son muy primitivas muy primitivas y muy poco evolucionadas en sus capacidades cognitivas y afectivas son muy rudimentarios pero muy muy rudimentarios y como hay otras personas que cuando hablas con ellas cuando tienes experiencias con ellas cuando compartes con ellas como tienen una capacidad que establece una diferencia y dices tú bueno pero como se ha producido esto como esta persona ha podido llegar a esta complejidad mental y otra persona es una persona absolutamente simple de reacciones casi 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 del orangutano yo no sé es decir y hay otra persona que en su capacidad de ver el mundo de pensar la vida esto a nivel general si me parece fascinante el tema yo creo yo creo es una opinión porque esto desde un punto de vista científico de estudios hay muchísimos y hay para todos los gustos pero yo estoy de acuerdo contigo que es el ambiente lo más yo creo que es el ambiente la genérica aporta parte pero es que el ambiente también marca desde un punto de vista bioquímico es lo que quería comentar la exposición a determinados hormonas sustancias químicas cuando eres un feto y estás en el ambiente de tu madre eso puede producir eso se ha hecho estudios sobre eso puede producir cuando ya eres un adulto un aumento de la agresividad de los problemas sociales etc y eso hay muchísimos estudios sobre eso y es que es el ambiente aparte de lo que puedo hacer en el desarrollo más desde el punto de vista mental psicológico también desde el punto de vista bioquímico puede tener efectos eso en parte la genética la epigenética también ya hemos hablado en alguna ocasión de la epigenética hoy en día en estos últimos años se está viendo que eso tiene una gran importancia en el desarrollo del individuo el ambiente en el que te ves expuesto luego tiene consecuencias que se quedan marcadas digamos en tu genética aunque no sea la secuencia de ADN no sea una mutación genética puede ser por la exposición a hormonas puede ser por la exposición a determinados factores bioquímicos pero eso puede quedar grabado yo te diría para ir acabando ya por las personas que pueden ver los vídeos que a veces ¿qué podrías decir así como más puntual sobre la aparición ya de todo este problema así que cosas íbamos acabando? pues yo lo que sí quería no dejar de comentar es el lenguaje yo creo que la clave del desarrollo humano es el lenguaje ¿qué dirías tú de esto? ¿cómo lo ves? es la principal característica que ha permitido que el ser humano llegue a donde ha llegado y el desarrollo de la mente también ahora el lenguaje es debido al desarrollo cerebral a una capacidad cerebral mayor se ha adquirido la capacidad cerebral que permite la comunicación a través del lenguaje y el lenguaje es lo que nos ha permitido dar esa es mi opinión y la de mucha otra gente ¿no? es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy el lenguaje toda la capacidad simbólica transmitir tanta información de una manera tan precisa entre organismos de la misma especie que eso te permite poder acceder a más recursos como pueda ser caza como pueda ser todo eso todo eso viene del lenguaje realmente una capacidad para poder curar caza voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí yo trabajé en algún video trabajé de maestro un tiempo lo digo brevemente y estaba en un colegio que daba clases cuando yo era muy joven y un día se me ocurrió decir a mis alumnos mirad estaba yo explicando una clase de matemáticas cosas sencillas creo que eran las fracciones y 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 dije, pero la bandera es un trozo de tela o es un trapo materialmente es un trozo de tela bueno, pues en mi clase esto estamos hablando de la época franquista yo tenía una serie de niños, hijos de militares se ve que algún niño o varios dijeron en su casa, ha dicho el profesor que la bandera es un trozo de trapo y que tal y cual bueno, se armó mi hijo a Leo que casi me querían tirar de mi puesto de trabajo fíjate tú porque yo dije que la bandera era un símbolo que representaba a un país pero también un tiempo realmente en la realidad material era un trozo de trapo fíjate la diferencia que hay entre la realidad material y el símbolo la reacción que tuvo que yo dije que era eso a pesar de que lo dije así porque estaba publicando que los números son símbolos y entonces para que los niños lo entendieran puse el ejemplo ese fíjate la relación que tuvo en algunos padres que eran militares y además de alto rango que yo dije ¿cómo? ¿pero qué ha dicho este profesor? este no merece ser profesor de mi hijo que se vaya de ese colegio hombre ¿qué está diciendo? que la bandera es un trapo por favor ¡qué insulto! esto pasó, esto pasó eso me pasó a mí o sea bueno, ibas a decir el lenguaje el lenguaje que es lo fundamental del ser humano lo que nos ha permitido lo que tú has dicho ¿cómo podemos transmitir tanta información? de una manera tan precisa porque puedes y en tan poco tiempo poco tiempo y a tanta gente tantas personas diferentes y el saber acumulado ¿no? exacto la evolución cultural de la que estábamos hablando somos lo que somos por todo lo que ha venido ocurriendo hasta ahora todo lo que han inventado nuestros antepasados todo lo que han hablado entre ellos todo lo que se han comunicado y hoy en día somos lo que somos por eso y vamos se supone que esa aparición de la mente está muy muy relacionada con la capacidad del lenguaje que otros animales ningún otro lo tiene como nosotros muy bien ¿damos aquí por terminado? ¿quieres decir algo más? faltarían muchísimas cosas de las que hablar pero bueno esto sería un interminable porque es un tema que no se acaba nunca un tema muy interesante bueno yo creo que esto aquí te da pie para a partir de empezar un próximo vídeo luego hemos acabado este ¿no? quizás sería quizás un próximo vídeo sería una buena idea como actualmente se está trabajando o como se ve en los diferentes grupos científicos etc todo el tema específico de cerebramente es decir ¿es lo mismo? ¿no es lo mismo? esto por diferentes autores diferentes opiniones porque hay opiniones para todos los puestos uno dice uno dice hay por ahí un título que leía que yo tengo compré el libro lo he leído parte en mi casa que dice la mente es el cerebro así de claro sin más la mente es el cerebro no hay lo afirma así creo que no recuerdo bien pero creo que el título del libro es ese el título luego lo explica ¿no? pero bueno sería muy interesante ¿no? las aportaciones de diversas corrientes que hay con respecto a este tema la mente es el cerebro o la mente es algo diferente al cerebro ¿qué relación existe? ¿cómo es esa relación? ¿cómo la podemos ver? yo te invito a que sea tu próximo tema no sé ¿te parece bien? muy complicado ese tema muy complicado pero quizás no, pero quizás nos puedes ofrecer así una exposición de lo que está habiendo actualmente de de cómo está actualmente el tema el tema en los diferentes ámbitos de tipo no sé científicos diferentes ciencias diferentes aportaciones ¿no? bueno pues no sé si quieres añadir algo si no hay suficiente pues ¿qué te voy a decir? sino darte las gracias por todo esto y también en nombre de todos aquellos que ven tus vídeos que son mucha gente y que yo sé que están agradecidos porque generosamente tú aportas una serie de conocimientos y además los damos gratuitamente no cobramos nada por esto y hay mucha gente que puede ayudarse yo siempre digo que el blog es un instrumento para ayudarse a la gente para cambiar ellos y cambiar este mundo por tanto pues gracias por todas tus aportaciones y bueno en nombre de todos los seguidores del blog también te doy las gracias pues nada amigos del blog despedirnos de todos ustedes hasta el próximo vídeo también les quiero decir que este vídeo como ahora hay un vídeo que hemos puesto hace poco sobre la ansiedad que está este vídeo de José lo vamos a poner en el blog el próximo fin de semana es decir el domingo por la noche lunes el lunes según me ha comentado José Luis ya estará dispuesto para verlo en el blog me refiero no es mañana domingo sino el domingo que viene el domingo de la semana que viene bueno pues con esto ya decirle también que el próximo vídeo que yo voy a grabar creo que haré dos vídeos cortos cortos va a ser sobre los problemas de la pareja pero sobre todo centrándome en lo que podríamos ver el conflicto del amor desamor que puede aparecer en la pareja las rupturas etcétera etcétera este es el tema que voy que ya estoy pensando un poco es un tema muy amplio pero bueno yo haré una aportación sobre este tema algunos de ustedes me lo han pedido y me parece un tema también que no he abordado todavía en el blog y que puedo abordarlo y dar alguna idea sobre esto pues nada muchas gracias a todos ustedes y que disfruten con el blog que lo vean a gusto que ya les digo que cuando encuentren un tema largo pueden verlo en diversos momentos un día ver una parte otro día ver otra para eso está el minutado que ustedes pueden utilizar para esta división en parte bueno pues gracias a José Ventura al doctor José Ventura y gracias a todos ustedes hasta el próximo día gracias a todos ustedes ¡Gracias!